Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy voy a platicar contigo sobre todos los detalles de la telenovela Eternamente Amándonos. Dicho todo esto, inicio con los detalles correspondientes. En esta telenovela Erika se encuentra bastante abrumada pues la enfermedad que tiene va en aumento. Se siente bastante triste y vulnerable y piensa en Lucas su bebé. Lucas se podría quedar huérfano de madre en caso de que a ella le pase algo y esto le preocupa bastante. Veremos en la telenovela como Lucas sufrirá en silencio por todo lo que su mamá está pasando. Ignacio será capaz de enviarle las pruebas y las fotografías que tomó de su hermano Fernando junto con su asistente Jimena. Beatriz en el spa de belleza junto a su hija va a recibir estas fotografías y se quedará helada. Imelda inmediatamente le pregunta qué le pasa. Imelda va a descubrir lo que realmente pasa entre Fernando y su asistente Jimena y va a comenzar a malpensar las cosas y a pelearle a Fernando. Imelda se enterrará de todo esto y ya se pueden imaginar el show que va a hacer. Vemos también como Jimena está siendo acosada por uno de los que trabajan con ella. No parará el acoso para esta joven. Mientras tanto Fernando llegó en el momento indicado para poder defenderla y así mismo fue. Fernando se va a los golpes con uno de los trabajadores de la empresa Iturbide y defiende a Jimena. Jimena también tendrá que pelearse con Imelda ya que Imelda llegará por primera vez en la vida a la empresa pero para discutir y para tratar de alejar a esta mujer de su marido. Su marido realmente necesita mucho afecto y esta mujer poco a poco se lo estará brindando ya que nada ni nadie lo puede impedir. Fernando no recibe afecto de nadie más bien de esta mujer que se ha ganado su gran corazón. Vemos también en la telenovela como Erika dice que tiene que seguir viva por su hijo porque él es su razón de existir.